Seguimos hablando de las condiciones del clima, pero nos vamos a referir ahora a una parte también muy importante. Tiene que ver con la higiene de los alimentos, producto de que en la época que nos encontramos puede aumentar la cantidad de parásitos. Y en efecto, durante la temporada de lluvias se incrementa la incidencia en torno a las enfermedades que son transmitidas por agua y alimento dentro de estos los parásitos. Para tener el panorama claro respecto a esta situación, me encuentro con el doctor Mario Sum, él es del programa de enfermedades transmitidas por agua y alimentos del Ministerio de Salud, doctor. Para que podamos ampliar esta información y sobre todo para que los guatemaltecos estén atentos a la sintomatología respecto a los parásitos luego de ingerir algún tipo de alimento contaminado. Sí, efectivamente, durante la temporada de invierno a veces se incrementan un poco más los casos, más que todo, de enfermedades transmitidas por alimentos y agua, especialmente las enfermedades diarreicas, las cuales algunas de sus causas pueden ser virus, bacterias y parásitos. A estos últimos también a veces pueden contaminar lo que son las fuentes de agua y también, por ejemplo, los alimentos. ¿Cómo es que llegan hasta esos niveles? Es, por ejemplo, de que cuando, por ejemplo, cae el agua, hay un deslave y si hay esas personas humanas que están contaminadas por parásitos, estas llegan a contaminar los alimentos y el agua, lo cual las personas al momento de ingerirlo van también a contraer estos parásitos. Algunos, por ejemplo, también por caminar descalzos también es un mayor riesgo de contraer, por ejemplo, las uncinarias. También están los geolmintos, los cuales son los gusanos de tierra, los cuales son conocidos como lombrices. Estos también, por ejemplo, pueden causar algunas enfermedades en las personas. Por ejemplo, en algunos casos las personas permanecen asintomáticas, pero por lo general en algunos casos va a haber dolor abdominal, el dolor de estómago. También va a haber, también en algunos casos diarrea y también, por ejemplo, las consecuencias que tienen también los parásitos en las personas es que estos van, los parásitos van a estar consumiendo lo que son los nutrientes y que la persona consume. Entonces, esto lo va a causar a las personas a veces desgano, también, por ejemplo, anemia. También esto va a hacer de que las personas también repercuten en su salud. Doctor, ¿quién es la población más afectada por este tipo de enfermedades? Sí, la población más afectada son, por ejemplo, los menores de cinco años. Por ejemplo, a partir de los, se ha visto de que, por ejemplo, a partir del año empiezan a, por ejemplo, incrementarse estos casos, porque debido a que a veces los niños están jugando con tierra o que están a veces gateando o que sus juguetes o algo están en contacto con alguna tierra, también puede ser que si no se lavan las manos también van a contraer la enfermedad. Pero son los menores de cinco años y también las personas adultas mayores de 65 años, debido a que también a veces el sistema inmunológico tampoco va. Doctor, ¿este es un buen tiempo de esa cuenta para poder realizar una desparasitación? Sí, se recomienda que también toda persona se pueda desparasitar, también de manera preventiva, dos veces al año, en un intermedio de seis meses cada una. Si no lo han realizado, ¿este podría ser el momento? Sí, ese puede ser el momento también y que también lo importante, para no volver a contraer los parásitos, también es importante que también tenga medidas higiénicas. Por ejemplo, en el lavado de manos, también en la manipulación y preparación de los alimentos, que laven bien los alimentos y especialmente las frutas y verduras y especialmente las que tengan bastante tierra o algo así, que las desinfecten y también es importante también el consumo de agua segura, agua purificada o agua hervida o clorada. Con esta información nosotros vamos a hacer una breve pausa. Gracias por estar en sintonía de TN23, enseguida continuamos con más.